Géminis con estos astros. Mercurio es el que gobierna a Géminis. El paso rasante de Mercurio por su signo los afecta en la manera de pensar, papel que firman, situación contractual, el contrato de tu casa, pero también los contratos de los servicios, todo tipo de servicios, bueno, por supuesto, para un geminiano que quiera arrancar una empresa en esa área, servicios. ¿Para qué sirves tú, Géminis? ¿Sirves a tu pareja? ¿Le estás dando amor, cariño, cuidado? ¿Tu pareja se siente mejor por ser tu pareja? Si es así, Géminis, estás cumpliendo tu cometido. En las manos tenemos casi todo lo que usamos para servir. De hecho, Géminis, cuando tú sirves una comida, es con las manos que se ofrece. Algún mesonero o mesero que trae la comida tiene un don principal para manejar la bandeja. Las manos siempre han sido sentido de servicio. Así que, a cuidar manos, dedos, dolores de muñeca, por mucho estar con el mismo dispositivo en la misma posición. Hay un manguito rotador que llaman que está en las muñecas y también en los codos que puede afectarse. Pero, como digo, el paso de Mercurio por Géminis rápido llega, rápido se va. Así que, nada de qué preocuparse. Géminianos, a profundizar en buenas ideas, negocios, algo que de repente quieres explotar, un regalo que te quieres dar o alguna situación de una decisión. Que sea al ritmo de los astros. Rápido está bien por estos días, querido Géminis. Así que, que no te agarre la dilación. No pierdas el tiempo. Y para estacionarse, ya habrá tiempo después.